Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo que es pues más que un tutorial, porque no es tutorial, si vamos a algunos swatches, pero sobre todo es una plática. Tenía muchas ganas de platicar con ustedes este tema. Creo que a algunos les he sacado de onda y me han preguntado, sobre todo en Instagram, que qué pasó con los lipsticks que hice en colaboración con Chantería, que los tengo justamente por aquí. Son cuatro lipsticks que no han visto ustedes mucho en mi canal de YouTube y les voy a contar a detalle por qué ha sido la ausencia de los lipsticks en el contenido de mi canal. Bueno, voy a empezar a contarles un poquito cómo fue que pensamos esta campaña la gente de Chantería, el equipo de Chantería y una servidora. Pues habíamos pensado qué producto pudiéramos lanzar en colaboración para recaudar fondos, más allá de colaborar, que si era una idea que desde hace mucho me latía colaborar con Chantería, porque pues yo conozco súper bien a la CEO o dueña de Chantería, que es amiga mía. Ustedes la vieron en mi video del tag de la mejor amiga. Nos conocemos hace mucho tiempo. Y pues habíamos pensado qué producto pudiéramos lanzar para recaudar fondos para la asociación Milk. Milk significa Médicos Investigadores en la Lucha contra el Cáncer. Casualmente, porque realmente fue casual, la oncóloga Cintia Villarreal, que ella fue quien diseñó, digamos, mi tratamiento de quimios, y el cirujano Jaime Tamez, que es cirujano especialista en mamas, pues ellos son parte de Milk y después resultamos... pues es que uno convive tanto que nos empieza a querer muchísimo y eso me pasó tanto con Cintia como con Jaime como con Ale y Ana Platas, que ellas están en la Ciudad de México. El punto es, en resumen, que queríamos buscar una forma de poder recaudar fondos para apoyar a Milk, porque es una asociación que vive de donativos, y los donativos, específicamente en asociaciones que son de cáncer de mama, como que se concentran más en el mes de octubre, ya saben, el 19 de octubre es el día que se hace conciencia sobre la detección oportuna o temprana del cáncer de mama, pero pues el resto del año no hay tanto apoyo y ellos viven únicamente donativos. El punto es que por ayudar dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? No, pues lipsticks, porque sirve que apoyamos y usamos pues el tono rosa, que es el tono de la prevención o detección oportuna del cáncer de mama, y así fue como nació la idea de colaborar y hacer estos lipsticks. Yo sí les soy muy sincera de cuál es mi sentir respecto a hacer colaboraciones de maquillaje, y lo he mencionado en otros videos de favoritos, nunca ha sido mi sueño. Tener una línea de maquillaje o sacar paletas de sombras nunca ha sido así como que mi gran sueño, pero tampoco nunca ha estado negada, entonces se dio esta oportunidad y me pareció muy bien. Todo ha fluido súper bien y en armonía en esta colaboración, pero se atravesó justamente la pandemia, el coronavirus. Nosotros habíamos diseñado la campaña para iniciar a finales de febrero y terminar con el año 2020, es decir, el diciembre, el día último de diciembre, pero nunca contamos con que iba a haber pandemia. Yo pedí a la gente de chantería parar un poco la promoción de los labiales y les explico por qué. Aunque la finalidad de estos lipsticks, que ahorita es más, voy a ir pintando los labios entre que vamos platicando, voy a empezar con el más clarito. Según yo el más clarito, bueno, es que es rosa positiva y rosa resiliente. Se los voy a enseñar en swatch, miren. Este es rosa valiente. En los labios se ve como un bálsamo. Y este video no lo voy a editar. Se ve bonito el color, me encantó. Pero sí les voy a dejar el link para que los puedan comprar si ustedes gustan. Yo pedí que pagamos un poco la promoción. Yo pensé que lo de la pandemia iba a hacer 15 días o así. Y pensé que iba a hacer muy poco tiempo. La verdad es que nadie vio venir la magnitud del coronavirus. Pero yo pedí que la paráramos porque había mucha incertidumbre entre la gente, sobre todo quienes perdieron su empleo o a quienes tuvieron la bendición de conservar su empleo, pero que aún así su salario fue recortado. Y me parecía que no era apropiado, la neta, promocionar lipsticks, que no son canasta básica, cuando había gente que estaba súper preocupada por cómo iba a llevar el pan a la mesa con su familia. Si bien la finalidad de esta colaboración nació principalmente de una amistad entre nosotras, pero la finalidad es ayudar. Pero aún así como que me daba cosita pedirles que los compraran, que apoyaran. Sí, había otra gente que no sabía ni cómo iba a pasar. Entonces por eso se detuvo la promoción. Yo estuve calladita con lo de los lipsticks. Digo, no es como que los escondiera, pero trataba de no mencionarlos tanto, o al menos no mencionarlos porque sí los uso un buen, sobre todo el resiliente. Este es de mis favoritos también. Pues es que los cuatro los hice yo, los cuatro me encantan. Pero sí los usaba, pero me daba como cosita decirles de que y los pueden conseguir en tal link. Me daba cosa. La verdad, como que no sé. No sé. Entonces pedí de favor que si podíamos parar un poco la promoción. Finalmente ya habíamos diseñado esta campaña para que durara todo el año. Entonces decía yo, bueno, un mes no pasa nada. Bueno, la pandemia se largó muchísimo. Todavía no se sabe ciencia cierta ni cómo va a ser nuestro nuevo normal, ni cuándo vamos a empezar a vivir nuestra nueva normalidad. Porque ahorita ni siquiera estamos viviendo la nueva normalidad. Estamos como que tanteando el terreno de a ver cómo está la cosa. Pero bueno, voy a retomar como ya pasó el tiempo y eso se va a volver algo. Pues nuestra nueva normalidad, pues va a ser algo de todos los días. Pues me van a empezar a ver que lo estoy promocionando. Pero yo les quería contar porque algunos de ustedes como que sacaron de onda que hoy le dieron todo el punch de que el contenido del comercial y el lanzamiento y luego ya no hubo tal punch. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue eso. Decidimos la verdad a dar dos pasitos para atrás, ser conscientes de la situación y la realidad de la mayoría de la gente y entender que para todo hay un tiempo. Hay tiempo para ayudar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Pero también hay un tiempo para decir, ahorita no, me voy a esperar. Y a la vuelta de un par de meses lo podemos retomar. Ese que todavía he puesto y ya me quité es el rosa... Todavía no me he puesto los nombres. El rosa valiente, que es el más clarito, muy similar a un bálsamo. Su textura es súper hidratante, como pueden ver aquí, si alcanzan a ver, que es muy, muy hidratante. Brilla súper lindo. Y es una de las fórmulas que a mí más me gusta para el día a día. En general, no nada más hablando de estos lipsticks de chantería, los de la campaña Fuertemente Rosa, porque así decidimos llamarlo. Le pensamos un chorro de que... ¿Cómo le ponemos? Pero decíamos, bueno, fuertemente rosa. Pues hablas del color rosa, que es lo que todo el mundo ubicamos en la detección oportuna del cáncer de mamá. Pero fuertemente, también estamos hablando de mantener una mentalidad fuerte, positiva y resiliente. Los nombres son esos. El primero que vimos fue Rosa Valiente. Sigue Rosa Positiva, que ese es un rosa. Se me va a ver bruto con los ojos que traigo hoy. Es un rosa como muy nude. Hermoso. Lo amo. Yo lo quería muy clarito. Esta fórmula la regresamos muchas veces porque yo lo quería muy clarito aunque le tuvieras que dar varias pasadas, pero que se viera un nude rosa. Esa era mi meta. Y entonces es bien difícil, esos tonos tan bajitos, que no se ve a la mera hora como que medio duraznado o nude cafecito. O sea, darle el toque rosa es complicadón, por eso regresamos mucho. Y aparte, estas fórmulas tienen esa bondad de que son hechas con... Son toxic free o libres de tóxicos, que también era muy importante para nosotros que al menos estos cuatro lipsticks tuvieran como ese lema de libres de tóxicos porque después de pasar una enfermedad como esa, uno le saca la vuelta o trata de cuando menos bajarle a la cantidad de productos que tu cuerpo tiene que esforzarse mucho por eliminar. Entonces, por eso decidimos que las fórmulas fueran así toxic free para que cualquier persona que no esté en un proceso o que esté atravesando un proceso los pueda perfectamente ayudar. Entonces, el más clarito es el primero, el fue rosa valiente. Este es rosa positiva. Mis favoritos son los últimos dos. Bueno, es que no, no, es como los hijos. Ninguno es mi favorito, pero es que estos los uso más seguido, más de diario. Pero para salir siempre voy por el rosa fuerte y el rosa resiliente, pero quiero hacerles antes el swatch del rosa positivo para que vayan viendo. La diferencia en los tonos. Le voy a bajar un poquito. Ay, miren, ahí se nota más. Es que luego la luz no deja que se noten tanto. Estos lipsticks los puedes conseguir en dúos, o sea, en paquetes de 2 y 2 o el paquete de los 4 lipsticks ahí en la página de Chantería, que les dejo el link en la cajita de descripción. Y el siguiente tono, el rosa resiliente. Este tono creo que, bueno, todos le van a todo el mundo porque no tienen pigmento rojo ni tampoco están muy fríos, como medio lilas, que luego los rosas muy fríos se pueden ver medio lilas y no a todo el mundo se le ven padres. Estos son rosas muy neutros. Este es un mate cremoso. Miren nomás. Es un tono con mucha personalidad. A mí este me gusta mucho. Lo probé en mi piel, porque lo probamos un buen rato, pero aparte se lo daba a amigas de diferentes subtonos de piel, como para ver cómo los lucían y si se veían súper bonitos o no. Así es que... Rosa resiliente. Ay, que... A mí esa palabra me encanta. Miren qué bonito tono. Se me hace que me lo voy a dejar. Está bien bonito. Y es súper opaco. Cuando digo opaco me refiero a que una pasadita y se ve hermoso. Este a todo el mundo se le ve muy bien, solo que a las muy morenas se les ve más nude que rosa. A mí se me ve... Voy a bajar la luz un poquito. Para que se aprecie más fácil tonos y todo. A mí se me ve como un rosa... No se me ve nude, se me ve rosa. Más aperlada, más morena, se ve más nude. Este es mi color. El que no sé qué me voy a poner. Rosa resiliente siempre se ve súper bien. Y este que también me encantó. Porque yo decía que no todos los rosas de la colección tienen que ser rosa palo, rosa clarito. Tiene que ver un rosa... Porque las mujeres así somos, de personalidades muy distintas. Miren, una pasada. No es broma. Miren, la pasada de regreso. Este es el rosa fuerte. Es un color... O sea, hermoso. Súper bonito. Es hidratante. Ahí se alcanza a ver que brilla poquito la fórmula. A diferencia de su compañero de un lado, que es el rosa resiliente. Pero no tan cremoso como el rosa positivo, que es este. Recuerden, valiente, positivo, resiliente y fuerte. Puedes adquirir los cuatro si tú quieres. A mí me encantaría que tuvieras los cuatro. Son colores bien fáciles de llevar. La verdad es que son rosas muy amigables. Como les decía, no hay rosa muy frío que se acerque a lo lila. Ni tampoco un rosa cafezoso. Son tonos muy, muy llevables para cualquier subtono y tono de piel. Es que díganme si no se ve bruto el color. Ya regresé a la luz. Me encanta este color. Es súper bonito. Súper, pero súper bonito. Me encanta, me encanta, me encanta. Y espero que a ustedes también les gusten. Bueno, ya me van a empezar a escuchar hablar más de ellos. Creo que nos empezamos a acostumbrar un poco más a esta nueva forma de vida. Y poquito a poquito empiezo a regresar toda la normalidad. Pero bueno, quería platicar con ustedes este tema. Porque como que se acaban de onda de que no he hecho reaframación y luego ya no. Como les digo, decidimos, yo pedí y junto con Chantería decidimos dar unos pasitos para atrás y esperar el tiempo más prudente. Pero como les digo, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y bueno, pues estamos de regreso con la campaña de Fuertemente Rosa. Cuéntenme ustedes qué parte o qué rasgo de tu personalidad te hace sentir Fuertemente Rosa. Déjenme en los comentarios. Los leo todos y me voy a poner a contestarles. Así es que pues se va este video de una vez. Ni lo voy a editar para que se suba ya. Tenía muchas ganas de platicar con ustedes este tema. Y bueno, nos vemos por acá en mi canal. La liga está en la cajita de descripción donde dice Mostrar Más. Hay como una flechita. Le das clic y se despliega información. Ahí puedes encontrar con qué grabo, con qué edito. Que son preguntas bien frecuentes. Pero también ahí puedes encontrar las descripciones de los productos de los cuales yo hablo en mis videos. Para que no batalles en teclarchantería.com y luego buscar. Le das clic al link que ya te dejo. Y te lleva directito a esos labiales. Les dejo un beso súper grande. Las que ya tienen sus fuertemente rosas. Díganme cuál ha sido su tono favorito de los que sea que tú tengas. Dos o cuatro, los que sean. Dime cuál te ha gustado más. Y también eso que les pregunté ahorita. De tu personalidad, ¿cuál es el rasgo que dices eso me hace fuertemente rosa? Yo creo que para mí sería... Lo resiliente o tenaz. Que luego el lado negativo es que a veces soy muy necia. Todos los rasgos tienen como que su lado súper positivo y su lado no tan padre. El mío es eso. No tan padre la necedad. Muy padre, resiliencia y súper tenaz. Les dejo un beso grande. Y nos vemos por acá. Bye.